hola criptolunáticos espero que estén genial soy el Lunax hoy día vamos a ver cómo podemos transferir a Buda de Buda vamos a comprar Ethereum y este Ethereum lo vamos a mandar a nuestra Metamask por lo tanto hoy día te voy a enseñar todo este proceso para que tú en cualquiera de los países donde se ofrece servicio que sería Chile, Argentina, Colombia y Perú tú también lo puedas realizar si no conoces la plataforma Buda acá arriba te voy a dejar un link para que puedas ir a ver el cómo funciona además en la descripción y en los comentarios te dejo el link para que puedas ir directamente a la plataforma sin hacerte perder más tiempo sumerjamos nos lo primero que debemos hacer es ingresar a Buda.com en este caso nos vamos a dirigir iniciar sesión en esta parte nosotros vamos a tener que ingresar nuestro correo electrónico la contraseña que hayamos creado y si activamos lo que es la clave dinámica también se pone y si no la has activado no la pones luego que tienes esta información lista pones entrar una vez ingresamos a la plataforma nos debemos ir al menú que dice abonar al ingresar a esta sección te va a preguntar qué quieres abonar te va a indicar que puedes abonar pesos chileno, Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash y Litecoin en este caso como yo estoy en Chile vamos a depositar pesos chileno luego te va a preguntar cómo abonarás en este caso la única opción que tenemos disponible es transferencia bancaria así que esa vamos a utilizar luego te pregunta cuánto transferirás acá tú debes poner el monto que deseas depositar y cuando tú pongas la cantidad de forma inmediata te va a mostrar todos los datos de Buda para que tú puedas realizar la transferencia desde tu cuenta bancaria o hacer un depósito como te convenga luego que recién te entregan estos datos vamos a poder hacer la transferencia así que en este caso yo me fui a Falabella le estoy mostrando el ejemplo como lo hice puse que voy a depositar 30.000 siempre tiene que ser la misma cantidad que pones en Buda.com y la que tú vas a transferir para que no hayan errores y también puse todos los datos que me entregó Buda una vez que ustedes la hagan tienen que guardar el comprobante que les entregan porque Buda te lo solicita por lo tanto una vez que hiciste la transferencia y guardaste el comprobante nos devolvemos a Buda y acá vas a tener que descender un poco y te va a solicitar que adjuntes el comprobante de depósito y una vez que lo hayas cargado ponemos enviar se va a actualizar la plataforma y te va a mostrar el siguiente recuadro va a decir que tu transacción está en espera por lo tanto lo único que hay que hacer es esperar la plata en que se refleje en la plataforma se demora alrededor de unos 35 minutos a veces puede ser un poco más pero es súper rápido en este caso a mí se me demoró como dos y si se fijan ahora en la parte de arriba indica que ya hay depositado 30 mil pesos una vez que el saldo se te refleja acá arriba nosotros ahora nos vamos a dirigir a la sección comprar y vender en esta sección es donde nosotros vamos a comprar el Ether en este caso nosotros ya tenemos seleccionado lo que es comprar y cuando activas esto la primera pregunta es ¿qué quieres comprar? en este caso nosotros vamos a comprar Ether tú cuando seleccionas aquí puedes escoger entre Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether y Litecoin una vez que escogemos el Ether que es lo que queremos abajo te va a preguntar con qué deseas pagar yo voy a pagar con la billetera porque ya nos transferimos un saldo luego abajo te va a preguntar el monto que quieres invertir en este caso vamos a invertir los 30 mil que nos transferimos y de forma inmediata al lado te indica a cuánto equivale en Ethereum o en la moneda que tú vayas a comprar en este caso me dice que equivale a 0,1 y fracción de Ethereum entonces una vez que tenemos claros esos números al costado nos va a indicar como un resumen de la transacción te va a decir que estás comprando 0,1 Ethereum y abajo te aparece un tiempo que dice expira debido a que tú tienes un minuto para poder realizar esta transacción debido a que este mercado es tan volátil los precios se van actualizando constantemente por eso siempre te van a poner aquí un tiempo luego abajo te indica que tú vas a pagar con tu billetera en pesos chilenos y vas a recibir en tu billetera Ethereum y abajo aparece el resumen de los números en este caso dice que nosotros vamos a invertir un total de 30 mil los cuales se dividen en dos pagos el primero son 356 pesos que son los servicios de comisión que te cobra Buda por hacer esta transacción por lo tanto lo que nos queda disponible para invertir en Ethereum van a ser 29 mil 644 pesos lo que es igual a 0,1 y fracción de Ethereum una vez que tienes claro estos números tú pinchas en comprar te va a mostrar nuevamente el resumen y te va a pedir que lo confirmes así que ponemos confirmar ahora se te va a actualizar la plataforma y te va a mandar a historial de compras y ventas acá va a aparecer todo registrado lo que tú has realizado la primera transacción muestra el resumen de lo que hicimos indica que nosotros invertimos 30 mil pesos lo convertimos a 0,1 Ethereum el precio del Ethereum que nosotros pagamos fue de 296 mil 076 y te indica la fecha y la hora lo importante es que aquí ya aparece confirmado e inclusive si tú te fijas en la parte superior de la pantalla ahora aparece que ya tenemos un saldo nuevo una vez que ya tenemos el Ethereum disponible solamente nos queda transferirlo a la billetera que nosotros querramos por lo tanto la opción que tenemos que escoger ahora es retirar y los va a dirigir a esta página donde lo primero que te pregunta es qué quieres retirar tú cuando seleccionas aquí la opción te va a indicar que puedes retirar en pesos chilenos puedes retirar Bitcoin puedes retirar Ether, Bitcoin Cash o Litecoin en este caso nosotros vamos a escoger Ether que es lo que tenemos disponible una vez que escoges la moneda te va a indicar de forma inmediata cuánto deseas transferir en este caso yo quiero retirar el total por lo tanto pincho aquí máximo y se va a actualizar con lo que yo puedo retirar ahora un detalle muy importante si te fijas el monto que puedo retirar versus el monto que tengo disponible son distintos esta diferencia que se produce se debe a todas las comisiones que hay para poder retirar esta criptomoneda hacia tu billetera muchas veces esta comisión es un poco alta porque los fees actualmente en Ethereum son altos entonces esto no depende mucho de Buda también depende del fees que se esté pagando en la red de Ethereum luego en la parte de abajo te pide la dirección de la billetera a la que la deseas transferir en este caso yo voy a ingresar a mi metamask estoy desde el navegador Brave acá aparecen todas las criptomonedas que yo quiera almacenar así que en este caso es muy simple de sacar la dirección de la billetera yo la tengo en la parte superior está en mi cuenta oficial entonces yo pongo copiar y estaría listo ahora me debo devolver a Buda acá te aconsejo verificar que sea siempre la misma cuenta no pierdes mucho tiempo en hacerlo y es un método de seguridad para no cometer errores una vez que te das cuenta que está todo bien puesto ponemos solicitar retiro en este momento te va a mostrar la confirmación de la operación donde muestra el monto que vas a retirar y los costos que hay involucrado en este caso el costo de retiro y también la cantidad total a descontar por el retiro que esa es otra comisión una vez que ya analizan los números te das cuenta que la cuenta destino corresponde a la que tú la quieres enviar en este caso tu cuenta abajo te pide una confirmación que es confirmó que la dirección de Ether de destino soporta transferencias desde Smart Contract si tú transfieres a Exchange donde no pueden interactuar con contrato inteligente la transacción queda trabada y puedes perder tu plata por lo tanto es importante que tú transfieras a una billetera directa te aconsejo Metamax porque yo nunca he tenido ningún problema con ella una vez que tú pones confirmar a lo que te acabo de explicar porque lo entiendes luego debes poner tu clave y una vez puesta pones confirmar se va a actualizar la plataforma y te va a mostrar el estado en el que se encuentra tu transacción en este caso vemos que es la primera y dice en ejecución y si nosotros ya queremos profundizar en la transacción podemos seleccionar este link que está aquí y te va a llevar a Etherscan ahora solamente hay que esperar han pasado alrededor de unos 10 minutos y ya cambió el estado de mi transferencia y dice que está transferido por lo tanto yo puedo ir a mi Metamax y también corroborar que el monto está ahí en este caso efectivamente está por lo tanto la transferencia ya se ha realizado una vez que ya tengo mi Ethereum en mi billetera Metamax yo me puedo conectar a aplicaciones descentralizadas invertirlas en protocolo lo que ustedes quieran bueno cripto lunático espero que este mini tutorial de cómo puedes cambiar tus pesos chilenos a Ethereum o a otras criptomonedas sea de tu ayuda si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado